Camina por aquí Camina por aquí Por alto Que son los seres humanos Y otros que se olvidan de aquel Que un día bien Le dio la mano Gente que te quiere 100% Gente que te quiere mal Tienes que el palo va y viene Esta vida sigue igual Tienes que tener presente Lo que falta y lo que sobra Cuenta que no pagas hoy Dios mañana te la jura Evita bien los problemas Todo se resuelve hablando Mal que deseaste ayer El tuyo viene caminando Argon que nace dorcido Jamás un bronco interesa Tienes que aprender del bueno Y también del mala cabeza Porque hay gente que te quiere bien Gente que te quiere mal Lo que el palo va y viene Esta vida sigue igual Oh, 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 oh Gente por gente Es un refrán que dice la gente Tienes que tener presente Que esta vida está bien dura Amárrala Y vive la diferente Oh, oh, oh Gente por gente Oh, oh, oh Es un refrán que dice la gente Sé buen padre Sé buen hijo Y verás lo que se siente Tienes que tener Oh, oh, oh Gente por gente Es un refrán que dice la gente Si el enemigo te critica por aquí Camina con el mango Que va para la caliente ¡Ay, mango! ¡Yeah! Esto es Habana de Primera De Primera Y ahora Sácale herido al piso Teresa Porque al final La vida se la brita Si oreja no pasa Cabeza negra Porque al final La vida se la brita Aquella te traga Y no te mastica Porque al final La vida se la brita Pero salsa Salsita La vida se la brita Vaya camina Porque al final La vida se la brita Porque al final La vida se la brita Mira Esta vida está bien dura Tiene espinas Tiene rosas Y para aquel que no lo sabe La vida tiene su prosa No se puede coger en lucha Con lo que dice la gente Por eso a mí me da lo mismo Cuando a ti te da una cosa Mira como dice el coro Si a ti te da una cosa A mí me da lo mismo Ay, yo no sé Pero tengo que decirte Si a ti te da una cosa A mí me da lo mismo Chuchi Se te secó el picadillo Si a ti te da una cosa A mí me da lo mismo Y di Si a ti te da una cosa A mí me da lo mismo Y ahora Cogelo suave que esto aquí No es un campismo Si a ti te da una cosa A mí me da lo mismo Coge, no sabes que esto aquí no es un campismo Sentiré una cosa, a mí me da lo mismo ¡Vamos! Sentiré una cosa, a mí me da lo mismo Toda mi gente prepara, prepara Sentiré una cosa, a mí me da lo mismo Si me vas a querer Sentiré una cosa, a mí me da lo mismo Si me vas a querer Sentiré una cosa, a mí me da lo mismo Esto para que lo escuche ya, que es calvo Invaluado, DJ Merao, Saburay Mandy, Miramar Madre, Eugenio, Roma Cristina, Arucha DJ Chino Andresito, Cubano Eugenio, Roma Rosa, Arrato Andrés de Italia Karina, Ocuara, Producho Kerry, Ketupiúa Una pila de gente